Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el AnteRevick que vale 95.000 monedas Tiene un asestado auténticamente bestias, vean, o sea, esa velocidad de sprint, bueno, esa sprint 96 Aunque aceleración tal vez le falta un poco porque tiene 88 y puede que haya momentos en los que no se pueda aprovechar del todo esa velocidad de sprint Pero, vean, tiros gente, 83 de remate, tal vez le falta un poco pasar delantero, pero fuerza de tiro 90 gente, o sea, bolazos 87 Buen pase corto, pase largo malo, así que no se les ocurre colocarlo de MSO Regate decente, energía buena, buena fuerza, aparentemente tiene estas brutales, pero 95.000 monedas me parece excesivamente caro para este delantero Más en estas alturas del juego que los jugadores están poniendo bastante baratos por esas monedas o por un poco más podemos tener delanteros más top Pero, y más, no es muy fácil darle química, o sea, tienes que hacer de la fuerza una liga italiana No hay muchos jugadores que den links verdes, que sean bastante aceptables, ¿no? En portería Keylor Navas, esta versión, ¿no? Me equivoqué Keylor Navas es la versión de 87 en amarita del PSG Esta carta tiene un costo ahorita de 19.000 monedas en Xbox y 19.250 en Play Luego buscaríamos como central a Tiago Silva Tiago Silva vale 21.500 monedas en Xbox y 22.000 en Play El de M87 normalito Vamos a colocar aquí a un portero Por la media más que nada Anthony López Anthony López, 10.000 monedas en ambas consolas Defensa por izquierda Dale Blint Blint vale 3.800 en Xbox, 2.400 en Play Medio izquierdo vamos a colocar a Hakam Saech Hakam Saech, el de media 86, gente Este, ya sea cualquiera de estos dos Perdón, ya sea cualquiera de estos dos Nada más el IF porque nos pide una carta de IF El IF vale 22.250 monedas o 19.250 en Play Vamos a ponerlo aquí Como vemos ahí completamos lo del IF Luego el otro medio centro sería el señor Tadic Asegúrense que el siguiente 86 sea el IF, gente Luego tenemos al Tadic que es 4.000 monedas en su carta de 84 Medio centro por el otro lado es el señor Sammy Khedira Sammy Khedira vale 3.100 monedas en Xbox y 2.600 en Play Medio derecho vamos a colocar a Bernardeschi Vamos a buscar a Bernardeschi Bernardeschi, 5.800 monedas en Xbox, 5.100 en Play Los jugadores de Ayuntos están ahorita muy caros Supongo que porque mucha gente está haciendo el SBC de Ligas de Italia No lo sé la verdad Pero supongo que es por eso Cuadrado 5.400 monedas en Xbox y 4.400 en Play Porque pues honestamente da buenos jugadores ese SBC Dalbert me parece muy bueno y también Tonali me parecen dos bestiotes Luego Mandzukic delantero, 6.900 en Xbox, 6.400 en Play Y el último jugador para completar esta plantilla es el señor Promps Promps, 1.200 monedas en Xbox y 1.700 en Play Este Promps Como vemos con esto completaríamos el SBC, gente Así que dejen su like Comentenme aquí abajo que más videos quieren que les traiga Suscríbanse al canal Y no olviden seguirme en mi Twitter que está en la descripción También pueden ir a buscarme en Twitch como WizGuard Y hasta el próximo video Swirl Swirl